¿Qué es el postconflicto en Colombia? El postconflicto es el momento a través del cual podemos hacer ciertas transformaciones políticas, culturales y sociales y esa coyuntura que tenemos en este momento debe ser tomada lo suficientemente rigurosa y seriamente para que logremos hacer de esto una transformación profunda que beneficie los derechos de la mujer. Por eso temas tan claves como la refrentación de los acuerdos, la participación para que los acuerdos queden claramente definidos en un lenguaje que nos permita desarrollar políticas públicas posteriores. Y un ejercicio de incidencia en una institucionalidad adecuada a los derechos de las mujeres es fundamental en el postconflicto.